Bueno amigos, sean bienvenidos a otro video ya que a Morelia le llamaron verdad no se que si me llamaron ahorita si hay problema no se o que no, dice que el nene se enfermo desde hace 3 días está con una como que se tiene una flema en la garganta y ya no quiere comer ah, está esquivado porque es malo que se puede ahogar como la flema le queda por dentro como esta de verdad y voy a ver si lo llevo con un doctor o algo Morelia, pero te acordás que has dicho que no te dan a tus hijos que lo llevo el bostro porque así lo ha dicho ella y la otra vez cuando estaba malo acordás de que tu abuela te sacó a leñazo y te dijo que aquí no te lo vas a llevar ni aunque se vaya la Gaby, también dijimos nosotros vayan que se vaya la Gaby y que mire, no no, la verdad, pero ahí sí sabe yo como ahorita no está bravo ya comis es verdad, todo bravo ya ya se contentaron ya no, ya se contentó pero está más o menos vaya vale, vos vemos que no o sea yo busquera comida Música Ah, es que por la Gaby lo dice Choca, tal vez. ¿Va Gaby? Ah, se lo comió la lengua a los ratones. Ajá, él no habla, es muda. Tal vez está peleada con el novio. Mucho novio. Tal vez tiene, pero no lo conozco yo. Mira, aquí estoy. ¿Quién habló ahí? A ese que usted quiere como hijo. Ahorita voy. Venga, pón. ¡Hala, venga! Vaya pelón. Vaya pelón. Vaya pelón. Yo ni hablé. No, es capaz que Rubio tiene igual. Ando más vos que la mía. ¿Vos hombre? No, porque usted sabe que yo hablo. ¿Cómo estamos, Angelina? Por aquí. Bueno, está Angelina, hay calor. Buenas tardes. Calor, vienes a sacar vos ahorita. Ah, calor. Ahí está, mira. La verdad que le vas a sacar yo ahorita, dice, mira. Ah, ¿cómo está, Nen? Está malo. Aquí no estaba comentando Morelia, pero no sé quién. Ya tengo como tres noches, estando desvelando con él. Yo creo que es la infección en la garganta que tiene. ¿Cómo lo llevas? Ajá. Yo lo llevas, pero si me voy con él. Si lo llevo, voy a salir. No, porque mucho lloro. No sé, allá solo con la Morelia. No, pues. ¿Para qué se acostumbró usted? ¿Quiere que ir usted o qué? Ajá. ¿Se va a la Gaby? No. ¿Pero ella quiere ir? Ajá. Yo no estaba prestando dinero. Voy a ver cómo le voy a propagarlo, porque... Yo piso no tengo, pero igual tengo que ver por la salud. Si no, vas a dejar a tu nena morir también. Tienes que ver cómo la vas a dejar. Está como... Estaba la vez pasada cuando lo sacaron. Una vez se le infecciona en la garganta. Es que mira, yo... ¿Vos te ha dado cuenta que yo no tengo piso? No me da pena porque sé que... Tampoco vas a que se muere mi hijo ahí. Al ahí tienes que emprestar. Yo tengo tres noches. Están desvelando con él. Que se ha prestado. Ah, que se ha prestado. Ve cómo lo consigue uno. Se va a sanar. Pero no tiene fiebre él, el nene. Eso es lo que está pegando. Sí, pues... Porque la nena... Vamos a traer remedio. Porque la nena no está. La nena aguanta más. El nene está... El nene está muy chiquito. El nene está muy chiquito. Muy peligroso. Está muy chiquito. Está muy chiquito. ¿Y dónde está el nene? Allá. Estaba de llorar. Va a traer, vamos a llevar. Y ya le intentó dar de todo, ¿verdad? Y no se le quita. Es que no. A ver qué es. Es que uno también... Mira, para allá me dicen, va a comprar el tal remedio. Pero tanto tal remedio, tal remedio. Tiene que ver el doctor, de verdad. Que es lo que tiene. Es como... Pero, ¿te diste cuenta? La otra vez que vine, la mierda me mandó. No te estaba comentando. Y yo incluso no te lo voy a hacer. Va a ir ella. Todavía te da esa oportunidad. Todavía va a ir ella. Porque la otra vez dijo que no. Ni ella, ni nada. Ya ves. Es importante que lo lleves ahorita. Estaba sus ojitos bien cansado. Mira, mira. Mucho llora, tal vez. ¿Qué está comiendo, fe? No él la da y le dio que se lo diga. Venga. De esto le compré el idioma. Ah, pero hacía el tanteo nada más. Dene, vengase, vamos. Tiene que hacer el chequeo, doña. Por cuestión de la garganta. Pero miro que no deja de llorar y está bien ronjo. Sí, porque... La garganta le duele. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tanteo yo que le van a hacer al nene. Si no... Si no le... ¿Cómo? Nebulizar. Eso, digo así. De que le echen como... Vamos para sacar toda la flema. Porque... Bueno, entonces no se van. ¿Qué más gripe, ve? ¿Ah? El flema tiene por dentro. Sí, tiene bastante gripe. Y eso de corazón se le va a casar tanto se va a morir. Porque eso es malo. Es como que te ahogás de noche. Te asofocás. Ya lo calentó con Vix. Ya le dio agua. Dio un montón. Es que no ha intentado. Y Angelina dice de todo. Pero usted sabe que ya no hay dónde. Hay que ir a... Ahí están los medicamentos. También la otra vez que vine que lo quería llevar. No me dejó llevar. Pero ahí sí lo hay que llevar. Porque no estaba tan enfermo la otra vez. Por eso lo quería llevar. Yo sí una vez. Y hacerle los exámenes. ¿No pueden dar? ¿Ya sí? ¿Lo listo? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A pasear que viene usted? Ya ahí no dice nada lo que dice Pelón, va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pelón se va a quedar cuidando a la Gaby. Así lo va a ir, va. Así como está. Mucho calor. A ver si no dice nada, Angelina. Solo así lléveselo. Porque mucho calor ponerle pantalón. Ahí sí no dice nada, doña Angelina. No, que no diga que si quiere la Gaby. No, mucha nada. Le da la de la 20 por lo que fuiste. Le da lo que te pueda, le da un gran agarrotazo en la cabeza. Chiquito leño que hay por ahí. Colección. Ya me di cuenta yo de la Gaby. ¿Te di cuenta que vino Comanche? Ata Ritualito. ¿Pero Comanche viene tuya aquí? ¿Qué? Esperate, la voy a molestar. En un video le digo, ya, ya. Nunca se le cae bien, que la leña se lo voy a sacar. Le cae bien el chiquillo. Un domingo le está un plato de frijoles. Ahorita lo voy a pegar. Uy, chiquita, mucha. ¡Qué calor! Ahí, Angelina. Ya estuvo también. Mamita chula. Ahí delante tiene que estar usted. Todos nos lo avisamos. Hasta que les paga. El sol ya no es calor. El vapor del sol ya no es calor. Hombre, es que estamos sufriendo de una... Es como... Más temperatura que está sufriendo Guatemala ahorita. No es solo aquí, en otro lado. No solo aquí en todo el mundo. Pero en otro lado está más peor. Aquí como que la colita nada más rompó. Porque está haciendo un calor. Como que solo tiene peor. Solo como Doña Lupe, bien blanquita, se nos va a quemar vos. ¿Y vos? Es un detalle. Pero estamos más puro maquillaje. Tengo que blanquear. Se echa crema especial vos. Solo ni vea. ¿Cuántas? No se sabe la crema de dos años. Que se entiende. Falco el año. ¿Qué es? 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 ¿En dónde lo voy a llevar? Yo le tenía comentando a la moriria que lo quería llevar con la doctora Pachoco. Pero a esta hora ya no está bien. Bien. Va que abre en la tarde. Sí. A las 5 sierra. ¿Qué? Ya que mañana va a llevar. Mañana, porque al nene le van a ir a poner inyección. Con el doctor cubano ya lo llevamos una vez ya. No. Meteron ahí donde. La Pacheco. Si está abierto la Pacheco. Sería mucho mejor. Si no, en Mogollón hay una doctora bien buena. ¿La doctora? Ajá. En Mogollón. Pero ahí era muy caro. Porque solo ahí hemos llevado. La nena de aquí antes ya estaba muriendo. La otra niñita. De los mismos. De esos de los mismos. Mira pues no todos son iguales. Los niños no todos. Pero la moriria la lleva ahí. No en cualquier rato. Pero no a su nene. No. Es como que le digo a mi nene, yo lo llevo a tal lugar se cura. Y yo se cura ahí va a otro lado. Es que no todos son iguales a su cuerpecito. Pues que por mucho polvo. Mucho polvo. Lo bueno es que como ya casi ahorita no han venido a molestar aquí. Lo llevas a muda. Si. Vamos. Y no está en Pacheco también. No. Está igual que tu nene aquí. Está cheloso. Si miren. Está bien cheloso. Si. Si. Carraca la Morelia. Esa es la Morelia. Esa es la Morelia. Me dicen que loco. Parece Comanche. Dice. Todo a Comanche. Dice. Decirle que ella está diciendo. Ya pues ya ve. Dice que. ¿Qué? No. No. Ya le digo a la Morelia. Más de escuela no me iba a molestar Comanche aquí ya. Porque ese día usted dijo que ya no lo quiere ver aquí. Ya no puede. Ya picha picha. No. Y lo bueno es que mi Angelina cumple la palabra que dice. Ya no. Ya no. No es. No es. ¿Se le están poniendo los dientes al nene o qué? Sí. Sí. Por mucho que miedo la infección. No. Mucho antibiótico está malo. Lleguemos el clóper que si estamos parados aquí. La gente va a dar duro ahí. O que. El nene está malo y ustedes ahí. Bla 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 y nunca sale. No. Vamos pues. Vamos Angelina. Vamos. Pobrecito el nene. Está bien gordito. ¿Dónde vamos? Vamos allá abajo. Mira esta. Mira. La novia de Choca. La novia de Chupacabra. Mire. Si. Oye. La novia de Choca va a tropezar ahí. Que chupacabra. Que chupacabra. No. Me va a ir. Yo la curaría a la calle. Voy mucho. Mi Angelina. Cuidado. Mi mujer me la lleva antes que se vaya a cruzar y nadie la sabe. La me la cae también. Mi sombra. La Morelia venía algo preocupado porque dice que esta no le iba a dar el nene. La Morelia como anteriormente no se lo dio que haber. No, pero el niño ahorita por un ratito lo abrazó, ya esta chilla. Si, yo que no, tu mamá. No, es porque no se lo quiero dar. Pero cuando vengo ahí en casa, estoy listo ahí. A veces como andamos bastante, digo yo. Ahí no van a caer. Vienen amigos, nosotros no se arriesgamos para que ustedes ven todos los chiles. Ya, nos vamos a hacer un cabezal. Los cabezales se новых un cabezal. Aquí tenemos 3 tomas. Gracias.